Ok, now Sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme Que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme Que no es bonito ver llorar a una madre Sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme Que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme Que no es bonito ver llorar a una madre Creo que necesito un cable, todo lo que tengo es del tarte A mí nunca me ayuda, a nadie ha ahogado mis penas con el llave Puta, yo he llorado a mares, me da igual si entro a la casa A mí ya no me quedan, saco de puta, no tengo coraje Sahbe, no trates de tener moda, les cierres de la calle No trates de meter tu corazón donde no cabe Me dicen a Utrasek Les digo a Utrasek Sahbe, no trates de tener moda, les cierres de la calle No trates de meter tu corazón donde no cabe Me dicen a Utrasek Yo les digo a Utrasek Sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme Que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme Que no es bonito ver llorar a una madre Sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme Que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme Que no es bonito ver llorar a una madre Yo no creo que me case Yo me quedo con los dreres Todos los días follando raches Puta, no creo que me canse Siento que esto también alcanse Desde que a mí no hay quien me pare Puta, soy feo que un cáncer Yo no creo que me case Yo me quedo con los dreres Todos los días follando raches Puta, no creo que me canse Siento que esto también alcanse Desde que a mí no hay quien me pare Puta, soy feo que un cáncer No trates de tener moda, le cierres de la calle No trates de meter tu corazón donde no cabe Me dicen a Utrasec Yo les digo a Udankarrek No trates de tener moda, le cierres de la calle No trates de meter tu corazón donde no cabe Me dicen a Utrasec Yo les digo a Udankarrek Oh, sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme, que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme, que no es bonito ver llorar una madre Sé que soy un cobarde, que prefiero entrogarme, que no me puedo expresar por más que cante Que mi vida es un desastre, creo que tengo que calmarme, que no es bonito ver llorar una madre Chanda Gracias por ver el video.